Hola amigos, ¿cómo están? Quiero decirles que Tico está organizando el siguiente viaje a Rusia para la gente de Latinoamérica y de España para junio de 2018. Y podemos conocernos en vivo acá en Kazán también. Ellos viajarán con dos guías rusas, Luba y Olushka, quienes estarán con ellos en los hostales, viajando por tren, avión, dentro de Rusia. Estarán en cuatro ciudades en Rusia, Moscú, Kazán, San Petersburgo y Ekaterinburgo. En esta ocasión contarán con un comentarista deportivo llamado Antonio Jiménez, quien les irá explicando y dando información del mundial. Ya que estarán algunos días en Rusia mientras están los partidos de la FIFA. La verdad, la idea del viaje no es entrar a los juegos, pero si quieren vivir el ambiente mundialista, mirar los partidos desde los bares y desde las pantallas que instalan en los parques, todo será permitido, todo es posible. De todas maneras, aquellos que quieren entrar a los partidos les apoyarán en la medida de lo posible para conseguir boletos, para dar información sobre las fechas y lugares donde estarán los partidos. El Grupo de México sale el 7 de junio. Será un viaje solamente para 15 personas, así que no la pierdas. Los paquetes inician desde 3.400 dólares sin avión incluido para aquellos que no viven en México, que vengan de otros países y para los que quieren viajar juntos desde la Ciudad de México, el paquete cuesta 5.600 rublos con avión incluido. Estos precios son aproximados porque cada día que acercamos al mundial, los precios para avión van creciendo, por lo cual te recomiendo inscribirte lo más pronto posible. Sé que los primeros tendrán descuentos. Estarán en Rusia más de dos semanas. Ellos tendrán una sesión informativa en Monterrey el 23 de septiembre a las 10 y media AM. Puedes seguirlo por Skype y todas sus redes sociales como Instagram Live en la cuenta Rusia Contico. Todos los contactos voy a escribir abajo de este video. No lo pierdas. Y muchas gracias por la atención amigos. Muchos saludos. Besos desde Rusia. Nos vemos muy pronto.